Chicos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en que estén viendo este video, ¿no? Bueno chicos, hoy es el día martes y hoy día toca lo que es el curso de Historia del Perú, ¿no? Entonces vamos a ver una etapa, digamos, crítica en la historia del Perú, en la formación del hombre, en el Perú, porque es Historia del Perú, ¿ya? Y bueno, vamos a tocar puntos precisos, no nos vamos a enfocar a, digamos, a la historia en sí, sino vamos a coger de la historia puntos, pautas precisas, apoyados en imágenes para que tengan una idea y para complementarlo un video informativo, ¿no? Entonces el video dura dos minutos, ¿no? Pero antes que nada, antes de empezar, yo quiero que te relajes, ¿ya? Que digamos que este tiempo que dura este video será algo confortante para ti, ya que uno no solamente tú te diviertes, ¿no? Haciendo otras actividades, apoyando a tus padres, ¿no? Sino que también el cerebro también tiene derecho a divertirse, ¿no? Entonces cómo se divierte el cerebro, digamos, con alguna información, recibiendo conocimiento, ¿no? Entonces espero que estés bien, que estés tranquilo, más que todo, y que no te preocupes tú, ya falta poco ya, supuestamente ya el domingo se sabe todo, chicos. Domingo nos liberamos, no todos, pero unos cuantos, ¿no? Y con unos cuantos me refiero a que poco a poco se ven liberando, o sea, esta pandemia, si nos ha enseñado, es a cuidarnos mejor, ¿ya? Obviamente nos ha perjudicado a todos, unos más que otros, eso sí, ¿ya? Pero en sí, según nuestro presidente, se va a abrir sector por sector laboral, obviamente, ¿no? Y como tú ya sabes, la educación va a ser el último sector en abrirse, ¿no? Pero al menos ya vamos a tener un poquito más de libertad, ¿no? Los papitos van a empezar a salir, y ya, de repente tú también puedas salir, pero siempre, ya sabes, ya, utilizando la mascarilla, ¿ya? Y lentes, chicos, ¿por qué? Acuérdense que el coronavirus se da también a estornudar, pero también entra por la vista, ¿no? De repente tú estás frente a una persona, estás ahí, ¿no? Entonces siempre, como el lente también es un mecanismo para estar preocupado, ¿no? Bueno, espero que estén bien, y vamos allá. Bueno, acá tenemos lo que sí, el precerámico, el precerámico, acá dice, el precerámico, que viene a ser, digamos, una de las primeras etapas de la evolución, ¿no? El hombre, ya llegamos, ¿no? Entonces aquí, solo te estoy poniendo los puntos más precisos y más importantes que tú debes saber, ¿no? Hay un montón de videos, documentales, sí, eso sí hay, pero quiero que sepas lo más importante, ¿no? Ahora, nos dice, en la introducción, fue de mayor trascendencia evolutiva, ¿no? Ya que aquí estamos prácticamente en lo que es el estado Homo sapiens sapiens, ¿no? Y va a ser un lugar donde, supuestamente, se va el hombre a desarrollar, ¿no? Dice, gran revolución, ¿no? Esto se debe a que van a haber varias actividades que se van a hacer, ¿no? Cosas nuevas, domesticación, vamos a pasar de ser predadores, de ser consumidores, de ser cazadores, y que va a ser nuestra actividad principal en esos tiempos, a ser productores, o sea, a partir de aquí vamos a producir nuestros propios alimentos, vamos a producir ganado, ya no vamos a cazar, ya vamos a producirlo, vamos a crearlo en corrales, ¿no? Y por eso se dice productores, ¿no? Igual en lo que es la agricultura, ya no vamos a tener que estar yendo a los bosques para recolectar, no, sino que vamos a tener nuestras propias chacras de cultivo, ¿no? Esa es la gran revolución, el gran cambio que se da. Luego, vamos a pasar de ser nómades a sedentarios, ¿no? Un cambio radical, ya que el hombre estaba acostumbrado siempre a ir de sitio en sitio buscando sus alimentos, ¿no? Luego dice, esto va a ser, y no, gracias a las diversas zonas ecológicas del Perú, ¿no? Eso es algo que hay que agradecer, ¿no? Que el Perú es muy variado, muy variado, entonces eso nos va a ayudar al hombre primitivo a poder estancarse en algunos sitios mejor que nosotros, ¿no? Entonces, esa es la parte, digamos, un poquito más divertida, ¿no? Luego, cuando dice ahí, ¿no? Importancia, ¿por qué es importante este periodo, no? Por la horticultura, ¿qué es la horticultura? Aquí te lo estoy poniendo yo en este dibujo, ¿no? La horticultura es la agricultura, chicos, ¿no? Se empieza la horticultura, como puedes ver en las imágenes, aquí están las mujeres recolectando, ¿no? Algunos hombres también llevando el bulto, ¿no? Esa es la importancia. En este periodo se da la horticultura. Gracias a la horticultura, el hombre se vuelve sedentario, ¿no? Ya no se preocupa tanto en estar buscando alimentos y se centra más que todo en crear otras actividades. Inicio de la horticultura, ya, ya lo dije. Pero todavía el hombre va a depender de las estaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que uno va, digamos, a estaciones de sequía donde no va a llover. Entonces, eso va a ser época donde el hombre va a estar limitado en lo que es su producción, ¿no? En su consumo, ¿no? Todavía no va a manejar las técnicas de irrigación, acueductos para llevar el agua, ¿no? Es por eso que el hombre, por lo general, va a buscar zonas acordes a los crímenes, ¿no? Y como pueden ver aquí, dice, zonas diversas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar, ¿no? Entonces, espero que hayas entendido esta parte. Y si no, me puedes dejar comentario, ¿no? Tenemos aquí etapas del arcaico, ¿no? Tenemos tres etapas, ¿no? Arcaico inicial, medio, y tardío, ¿no? Ahí. El arcaico inicial, como dice el hombre, se vuelve, el hombre seminómade, pasa a ser nómade, sedentario, ¿ya? Es horticultor, se va a iniciar la agricultura, miren, ¿ah? El hombre seminómade, horticultor, y se inicia la agricultura, ¿no? Aquí está, ¿no? Las actividades, supuestamente hay varias actividades que el hombre va a hacer, durante todo este periodo, ¿no? En el arcaico es una especie de transición, el hombre todavía tiene estas actividades, pero las va a ir mejorando, ¿no? Mejora las actividades, ¿no? Y en el tardío ya el hombre, digamos, que aprende lo que es la agricultura, la ganadería, ¿no? Esas son las etapas. Estas son las pautas, no te preocupes, en la siguiente diapositiva, vamos a hablar de cada uno de los periodos, no te preocupes. Aquí. En la primera parte, hemos visto lo que es los tipos de periodos, y las características de las plantas. Pero también se dieron otros aspectos, ¿no? Y te lo estoy poniendo aquí. De todos los animales, el hombre va a domesticar a un animal muy bonito el pato, ¿no? El hombre va a domesticar el pato y este va a ser un aporte importante en su nutrición, ¿no? Ya que si tú le preguntas a tu mamita o a tu madre, como lo quieras llamar, la carne negra tiene muchos nutrientes, ¿no? Favorables para el medio de desarrollo. ¿Ya? El pato va a ser la única ave que el hombre en esos tiempos va a poder domesticar. No había gallinas en el Perú, las gallinas lo traen los españoles. Por si no por si tienes esa curiosidad. Dice, otro animal muy importante para el hombre es el cuy. ¿Ya? Un recurso muy importante para su dieta. Cuando tú consumes un solo alimento también a veces te llega a perjudicar, ¿no? Pero en este caso tienes el pato y el cuy, ¿no? aparte de la agricultura, ¿no? El hombre va a consumir el cuy y también lo va a domesticar, ¿no? Miren, esa antigüedad, ya sabes, cuando veas un cuy, respétalo, ya que su abuelo, gracias a su abuelo o a su bisabuelo del cuy, estamos aquí, ¿no? También la llama fue un animal muy importante, ¿no? Fue un animal muy importante, la llama, ¿no? No solamente porque va a ser un animal de carga, como pueden ver aquí, el hombre va a domesticar animales, va a ser la agricultura, va a desarrollar las actividades y la llama va a ser uno de esos animales que lo va a apoyar, ¿ya? tengo aquí. Otro uso fue se va a utilizar el excremento de la llama, el excremento de la llama, acá te lo pongo, ¿ya? para el combustible, ¿qué combustible? Para encender el fuego, pues chicos, ¿ya? Ya que los depredadores, recuerden que de esa época también hay depredadores y el fuego los asusta, ¿no? Entre otros tenemos también el excremento de la llama va a servir de abono, ¿no? Ahí, el excremento del, un momentito, el excremento de la llama va a servir de abono, ¿ya? Otro aporte de la llama es su lana, ¿no? Que gracias a ella nosotros nos vamos a estar protegidos, ¿no? Es un aporte muy importante de la llama. Mira cuántas cosas aporta la llama si estás viendo el video, ¿no? Algunos brindan carne abundante, ¿no? Especialmente la llama, ¿no? Se domesticó pocos animales, eso sí, ¿no? Tenemos aquí la llama, el cuye y el pato, ¿no? Animales importantes, ¿no? A ver, solamente porque digo, a ver, si tú ves aquí, este animal no es propio de, acá el dibujo está mal editado, no existían vacas en el Perú, ¿ya? Ten cuidado, ¿ya? No existían vacas en el Perú, que hay una falla en el dibujo, ¿no? Bueno, espero que te haya gustado cualquier cosa, ya sabes ya, lo dejas en los comentarios. Vamos con la siguiente. Tenemos aquí el arcaico inicial, ¿no? Ya hemos visto las características generales del periodo y ahora vamos a ver los grupos humanos y su desarrollo, ¿no? Tenemos aquí tres grupos humanos muy importantes, el hombre del guitarrero, el hombre de Jaiwama Chai y el hombre de Vicky Machai, ¿no? Con sus respectivas edades según sus instrumentos, ¿no? Viterreo en Ancash, Callejón de Bueno, para ser más preciso, Tomás Leach va a ser su descubridor y este hombre va a ser importante porque va a ser, según los restos encontrados, va a ser el primer horticultor, ¿no? Mírenla, en el arcaico inicial ya empezamos con la agricultura, ¿no? Luego de eso tenemos aquí el hombre de Jaiwama Chai, también va a ser hoy que hay en Ayacucho, su descubridor va a ser Richard Max Neis y va a ser el primer domesticador de camellos, esa es la importancia de ese grupo, ¿no? O sea, va a domesticar la llama, ¿no? la llama y la alpaca, ¿no? En el caso de Piquimachai, que también se va a ubicar en Ayacucho, al igual que Huayma Machai, ¿ya? Su descubridor, disculpen, va a ser el mismo y este va a ser el primer domesticador de Cuyes, ¿no? Lamentariamente no he podido encontrar una imagen de eso, ¿no? No, no, este, ahí sí me van a disculpar, ¿ya? Vamos a continuar. Luego tenemos el arcaico, el arcaico medio, periodo arcaico, ahí, tenemos acá tres grupos humanos, el hombre de Santo Domingo, pero también se le conoce como el hombre de Paracas, la sufecha, el hombre de Chilca y el hombre de Lurín, o tablada de Lurín, ¿no? No lo quieran llamar. Y sigue, el hombre de Santo Domingo o hombre de Paracas se va a ubicar en Ica, descubridor Federico Engel, importancia, se han encontrado instrumentos musicales muy antiguos y es considerado el primer pescador con Rex, ¿no? De la época. Acá está la imagen del anado, ¿ya? Ahí está el perro, ahí está el perro también, miren ahí, ¿no? El hombre de Chilca, ¿no? Dice ahí, se ubica en Lima, descubridor Federico Engel también, primer domesticador de perros, aquí está chicos, el mejor amigo del hombre. Bueno, eso dependiendo, de repente hay personas, de repente a ti te gustan más los gatos que los perros, bueno, pero eso lo dicen los documentos, chicos, ¿ya? El hombre de Tablada de Lurín, se ubica en Lima, descubridor Josefina Ramos de Cos, aquí una mujer, ¿ya? Y van a ser conocidos como primeros pobladores sedentarios, ¿no? Ya, bueno chicos, espero que, eh, que declaro bien esto, ¿no? Luego tenemos el el Arcaido Tardillo, ¿no? Acá no lo dice, ¿no? Y lo, tenemos acá el hombre de Caral, el hombre de Guatapieta y el hombre de Cotos, ¿no? Importancia, se ubicó en Lima, descubridor Ruth Chadi, de Solís, nosotros, por lo general, la conocemos con este nombre, ¿no? Nada más esto, Ruth Chadi, ¿no? Pero, faltó la palabra de Solís, ¿no? No, me tienta para ponerlo en el examen, ¿no? La primera ciudad en América prehispánica, ¿no? Aquí tenemos, ¿ya? La ciudad y acá tenemos una imagen de cómo ellos estaban edificando las bases de la ciudad, ¿no? Algo muy importante, ¿no? Ahora pasamos al siguiente, el hombre de Guatapieta, ¿no? Se ubica en la libertad, descubridor, Yomis Bridge y tejidos más antiguos del Perú, ¿no? Luego tenemos aquí el hombre de Kotosh, Wanuko, Seichi Izumi va a ser su descubridor y el templo y esculturas antiguas, ¿no? ¿No habéis visto el templo de las manos cruzadas? No sé si te acordarás, ese de Kotosh, ¿no? Entonces, estos son los tres periodos y su importancia, ¿no? Bueno, ahora vamos a dejar lo que es la tarea, ¿no? Vamos acá, acá, a ver, acá, tarea, desarrollar la actividad del libro, ¿ya? Esa es la principal tarea, ¿no? Ahora, chicos, espero que estén bien, de verdad, miren, hay, hay, yo sé que hay problemas, ¿no? Pero, todo tiene solución, chicos, todo tiene solución, ¿ya? No se olviden que todavía, esta tarea todavía no se va a presentar, estamos pidiendo nosotros, los profesores, la primera tarea de las, de la primera semana de la clase virtual, o sea, de la semana número 2, ¿ya? A ver, por si no te ha quedado claro, nosotros empezamos en marzo, la primera semana, ¿ya? Fueron clases normales, ¿te acordarás? ¿no? Después de la segunda semana, el día miércoles, empezó el esto de la cuarentena, ¿no? ¿ya? Esa es la segunda semana, ¿ya? En esa segunda semana, recién, después de esperar jueves, viernes, sábado, domingo, a la tercera semana de, de, de marzo, empezamos con las clases virtuales, esa es la primera semana de la clase virtual, nosotros los profesores, estamos pidiendo la tarea de la primera clase, ¿no? y yo sé que tú estás muy ansioso y desesperado porque hay alumnos que me han entregado la tarea de todas las semanas que hemos hecho, ah, Dios mío, cómo me ha cargado, ustedes, ustedes creo que me odian, chicos, porque me dejan bastante para revisar, yo les he pedido que sí, que me lo entreguen, entregar, bueno, no lo voy a poner acá porque no voy a hacer que algún papá vea y diga, no, la tarea se entrega por el internet, no, pero yo les he pedido que me entreguen las imágenes por Gmail, chicos, no por el el Face, no, ustedes deben dejar ya de de usar Face, está bien que se use para comunicaciones, pero no solamente deben depender del Face, hay muchas otras herramientas que tienen que aprender, más me preocupo por quinto de secundaria, supuestamente la academia, ya, que uno me preocupa porque yo sí soy bien crítico, ya, a mí la prioridad no es desarrollar conocimientos en sí y voy a ingresar a la universidad y ya está ya, no, a mí lo que me preocupa es que chicos de quinto de secundaria, cuarto, que están en la academia, no tengan conocimiento de eso, que no tengo Face, que no sé cómo usarlo, no tengo email, más que todo, entonces, ¿con qué clase de profesionales se queda el Perú? ¿no? ¿cómo crees tú? ahora ya no se pide, joven, el currículo laboral no se pide físico, impreso, no, todo se manda por correo, ¿ya? y el Gmail es uno de los correos más seguros, porque uno no te lo cajean, tiene su propio antivirus que no te cuesta nada, ¿no? ¿acaso si tú lo envías por Hotmail, eso sí tiene virus, y las empresas te rechazan, por eso me da mucha pena que estos alumnos no tengan y no sepan usarlo, o me pongan excusas de que no cargue la imagen profesor, no se puede, ¿ya? entonces sí me da mucha pena, de verdad, yo voy a rezar por ustedes para que cambien esa actitud, ¿ya? y como me decía un amigo, supera tus límites, ¿ya? supera tus límites, ¿no? entonces ahora vamos a poner un pequeño video de dos minutos para complementar digamos lo mucho tiempo después, hace más de cinco mil años, la gente de los Andes aprendió a domesticar a los camélidos, empezaron a criarlos, cuidarlos y alimentarlos, y para hacerlo construyeron corrales, pero como las vicuñas y los guanacos no se acostumbraban a vivir en corrales, comenzaron a cruzarlos para tener crías diferentes que sí se adaptaran a esas condiciones de vida, así nacieron las llamas y las alpacas, que son los descendientes de cruces de guanacos y vicuñas. Miren que dato más interesante chicos, ¿ah? ¿no? Hasta yo me sorprendo porque eso no lo sabía, cuando los libros no te ponen no creo que hay un libro donde te diga este acontecimiento, ¿no? Que puede ser una suposición porque recuerden que la historia se basa en conjeturas, ¿no? Pero puede ser, ¿no? Continuamos con el video. Estos últimos guanacos y vicuñas vivieron y viven todavía hoy de manera silvestre. Domesticación de plantas Al mismo tiempo, en las márgenes de los ríos o cerca de manantiales, la gente comenzó a domesticar algunos vegetales. Al experimentar con las semillas y con las plantas, dieron vida a nuevas variedades que ya no vivían en un medio natural, sino en uno construido por la gente. Probaron qué cantidad de agua necesitaba cada planta. Escogieron las mejores tierras para cultivarlas. Aprendieron a sembrarlas. El frijol y el payar fueron algunas de las primeras semillas domesticadas en nuestro territorio. Miren qué dato más interesante, chicos, el frijol y el payar, ¿ah? Y fue la gente que vivía en la cueva de Guitarrero, Ancash, una de las primeras en domesticarlas. La pesca La gente que vivía en el litoral aprendió a utilizar los importantes recursos que ofrece nuestro mar. Al comienzo, ellos recolectaban mariscos en la costa y agarraban peces con las manos. Luego, los payanenses que vivían en la zona de Lambayeque fabricaron unas puntas con las cuales cazaban a los peces. Unos siglos más tarde, los costeños fabricaron anzuelos con las espinas de los cactus y con conchas. Y mucho tiempo después, cuando ya se había inventado el tejido, empezaron a fabricar redes. Con estas redes, la pesca se desarrolló muchísimo. Gracias por ver el video.